Como un sasso que Si te, l'acqua tira giù, io mi perdo nel blu, degli occhi tuoi, la mia libertà non la voglio più, amo il bianco e tu sei candidato. Sí, yo me quedo aquí, aquí donde viví tú, no, yo no voy a buscar un otro día de hoy. Tú eres el agua, después el fuego no te lascio más. Tú eres el agua, después el agua, después el agua. Tú eres el agua, después el agua. Sí, yo me quedo aquí, aquí donde viví tú. No, no, no voy a buscar un otro día de hoy. Tú eres el agua, después el fuego no te lascio más. Sí, yo me quedo aquí. Tú eres el agua, después el agua. 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 Tú eres 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 el agua. Gracias por ver el video.